El mejor condominio de departamentos, Nuevo Horizonte en Alto Hospicio. Cercanías a centros comerciales y colegios, seguridad y amplios espacios comunes para el entretenimiento familiar, clubhouse, quinchos, juegos infantiles, puntos fitness y mucho más. Visite Departamento Piloto en Santa Isabel, esquina calle Mirador. Tenemos las mejores ofertas de financiamiento. El futuro de su vivienda está en Alto Hospicio. La mejor combinación, espacio, seguridad y calidad en un condominio familiar. Diseño y construcción especialmente adecuados a terrenos de Alto Hospicio. Acerquese a Sigel Cruo. En Bolívar 202, oficina 510 y tendrá el mejor plan de financiamiento. La región de Tarapacá exhibe un dinamismo creciente en los últimos años gracias a la combinación virtuosa de una serie de factores, entre los cuales destaca el comercio internacional, el turismo, la gran minería del cobre y el boom inmobiliario. A mí me llama mucho la atención la calidad de vida acá. Es súper buena, es súper rica. El tipo de productos para vivir acá también lo hacen ser súper grato. Tarapacá y en especial la ciudad de Iquique se ha transformado en una tierra de oportunidades, dando origen a numerosos emprendimientos en los más diversos ámbitos. La edificación en altura quizá sea solo el más visible. Todo el boom de la edificación en altura en Iquique es coincidente con la llegada de las grandes compañías mineras. Principalmente a comienzos de los años 90. Aparte primero con el edificio Cabancha en la península, con el edificio Atalaya. Un factor clave en este desarrollo en altura de Iquique ha sido la falta de terrenos disponibles para construir. La ciudad de Iquique también está acotada geográficamente. Tenemos por el oriente los cerros, al poniente el mar, al norte los acantilados y hacia el sur teníamos una limitación administrativa, que era el límite urbano y también la factibilidad de agua potable al alcantarillado hacia el sur. Por lo tanto la única manera de crecer de la ciudad fue a través de la densificación. La densificación sin lugar a dudas ha cambiado el perfil de nuestra ciudad, dejando en evidencia tanto sus fortalezas como sus debilidades. Bienvenidos a este nuevo programa de Iquique Televisión en el que conoceremos los diferentes aspectos que han ido dando forma a esta nueva impronta regional. Tarapacá, a mi casa, centrará su mirada no solo en el rubro inmobiliario, sino que también en aquellos aspectos que caracterizan a la región y que la han transformado en una de las más pujantes del país. En el mes de mayo, por ejemplo, es imposible soslayar la transformación que sufre Iquique con motivo de la gesta heroica de Pratt y sus hombres. Una visita al Museo Naval es un imperdible para los turistas. Y el tercer polonazo, el que usted en este momento está viendo ahí, el que le pega en el centro, y es a las 12.05 del día miércoles 21 de mayo y en cinco minutos posteriormente el buque se hunde. Muy educativo, muy educativo, muy bueno para los niños, para el colegio, para que tengan clara la historia de Chile. Bien entretenido, con arte e ilustración, la figura, los dibujos de los niños les gustan, todo lo que es guerra, combates, le llama la atención a ellos y felices, se entretienen harto. Mientras la ciudad se prepara para esta conmemoración, su ritmo trepidante no decae. Y nosotros nos dirigimos al hospicio para conocer algunas de las propuestas inmobiliarias que esta comuna dispone. Los formatos de nuestras propuestas son departamentos en 58 y en 61 metros cuadrados. Ambos casos son de tres dormitorios con dos baños. Tenemos precios que van en UEFE desde las 1.635 hasta las 2.109. Hablando en UEFE, si lo transformamos en pesos estamos hablando del orden de los 43 a los 49 millones de pesos. En Iquique están muy caros los departamentos, están arriba de 80 millones. Y no diferencia mucho con las construcciones y lo que ofrece acá en hospicio. Es como la oportunidad ahora, porque esto debe estar a 50, 3 años más o mañana ya está a 51. Lo importante es que el cliente vaya con una cotización nuestra, de manera que le puedan hacer una evaluación en relación a un precio real, a un precio concreto. Y con eso el banco lo va a evaluar y al evaluarlo le va a indicar cuánto es el porcentaje del valor que está cotizando y le va a proporcionar el banco. Por lo general los clientes vienen acá, nosotros les hacemos la evaluación del crédito, le damos un monto para que él revise qué propiedad más o menos busque, un monto estándar. Él trae los datos de la vivienda y lo primero que tenemos que hacer es enviar a TASAR para ver si efectivamente el precio de venta corresponde a lo que corresponda en el fondo. En la evaluación del crédito nosotros depuramos la renta, vemos qué capacidad tiene el cliente en deudamiento versus lo que tenga de deuda vigente en el sistema. Y de acuerdo a eso nosotros sacamos un cálculo en nuestro sistema que nos arroja la capacidad mensual de dividendo para la vivienda. Las viviendas que nosotros compramos tienen que tener un valor mínimo de 1.100 uefs. Vivir en alto auspicio puede ser una interesante alternativa en este momento cuando la oferta inmobiliaria en Iquique para este tipo de departamentos excede las 3.000 unidades de fomento. El condominio Nuevo Horizonte ofrece departamentos de 61,8 metros cuadrados y de 58,96 metros cuadrados, ambos de 3 dormitorios y 2 baños. Antes de seguir conociendo los proyectos inmobiliarios en nuestro programa y aprovechando que estamos en el mes del mar, vamos a visitar el restaurante Neptuno para conocer parte de su oferta gastronómica. ¡Suscríbete al canal! Don Mario, ¿cuáles son las características particulares de la gastronomía equiqueña? Son varias. Afortunadamente tenemos una gastronomía costera, talapaqueña, tenemos una gastronomía altiplánica y hay otra gastronomía que es de la Pampa. Y posteriormente a eso se ha venido creando una gastronomía, es de toda la simbiosis que se ha dado aquí en la zona franca y con todos los inmigrantes que han llegado acá. Entonces nuestra gastronomía es multicultural. ¿Y qué ofrece particularmente en esta época el restaurante Neptuno? Bueno, nuestra característica son pescados y mariscos. Y siempre vamos a estar tratando de ofrecer la mayor cantidad de pescados que hay y mariscos. Eso es lo que nos destaca. ¿Qué plato le aconseja a las personas que vengan que piden? ¿Que sí o sí tienen que probar? Bueno, nosotros tenemos un plato de bandera que es el jardín de mariscos, que trae camarones, ostiones, pulpo, erizo, loco, ostras, diversas y jaivas también. Entonces es bien interesante ese plato. Y además del plato de la temporada, como es una albacora fresca en mantequilla negra, se los recomiendo. Muchas gracias, don Mario, por recibirnos. Encantado. Cuando gusten. Me gustaría aprovechar la oportunidad de invitarnos a todos a probar nuestra gastronomía tarapaqueña. El mejor condominio de departamentos, Nuevo Horizonte en alto auspicio. Cercanías a centros comerciales y colegios. Seguridad y amplios espacios comunes para el entretenimiento familiar. Clubhouse, quinchos, juegos infantiles, puntos fitness y mucho más. Visite Departamento Piloto en Santa Isabel, esquina calle Mirador. Tenemos las mejores ofertas de financiamiento. El futuro de su vivienda está en alto auspicio. La mejor combinación, espacio, seguridad y calidad en un condominio familiar. Diseño y construcción especialmente adecuados a terrenos de alto auspicio. Hacer que sea Sigel Crew. En Bolívar 202, oficina 510 y tendrá el mejor plan de financiamiento. Si el recorrido por el Museo Naval es un panorama obligado para los turistas que visitan Iquique en mayo, un verdadero imperdible es el Museo Corveta Esmeralda, inaugurado el año 2011. Lo que hemos logrado es que la gente aprenda, que lo tome como un paseo cultural, que aclare dudas, que se le creen otras, que salga con más ganas de saber de esta gesta que como gesta es única. Con un buque en pésimas condiciones, tenían la posibilidad de rendirse. De hecho, Grau pensaba que se iban a rendir. Y no se rendieron y siguieron hasta el final. Y eso permitió, entre otras cosas, ¿cierto? Inflamar el espíritu patriótico respecto a la guerra. Y eso, junto con la hazaña de la Coadón, que indudablemente cambiaron y prácticamente definieron la guerra en el mar. El Museo Corveta, que se inauguró el 20 de mayo de 2011, fue el primer hito de una transformación sorprendente del sector de la ex-adoana. Uno de los tantos que ha experimentado Iquique en la última década. Y que ha traído aparejada una revitalización de alto auspicio, por ejemplo. Alto auspicio, lo que está sucediendo hoy en día, es que Alto auspicio está acogiendo la oferta inmobiliaria que está dirigida a segmentos que hoy día en Iquique no encuentran los productos que necesitan. Por ejemplo, hoy día en Iquique, una vivienda de tres dormitorios, dos baños, por menos de 3.500 o 4.000 UF, es difícil encontrarla. Volvamos a Alto auspicio para conocer una interesante propuesta inmobiliaria. Esta es el condominio Vista Norte, que se construye aceleradamente bajo los más altos estándares de la industria inmobiliaria. Una vivienda con una superficie que en alto auspicio, el día de hoy, no se está ofreciendo. Estamos hablando de 67,65 metros cuadrados aproximadamente. Las características fundamentales son de hormigón armado en el primer piso y siding en el segundo. Tienen dos baños. El siding es un elemento de fibrocemento, que va como revestimiento en el segundo piso, y el primer piso es hormigón armado. Sin duda que uno de los problemas para construir viviendas en alto auspicio es la salinidad de su suelo, razón por la cual en este proyecto se han tomado todos los resguardos para evitar que este factor pueda afectarlo. La fundación es una parte de la estructura de la vivienda que tiene por misión transmitir las cargas de la estructura al terreno. Entonces, una loza de fundación es un todo monolítico, el cual permite a través de una gran extensión de superficie, recibir las cargas de la estructura y transmitirlas al terreno. Normalmente se utilizan mucho en lo que son terrenos poco homogéneos. Esto permite estructuralmente tener un mejor comportamiento y evitar posibles o eventuales fallas por asentamiento diferenciado. Aunque el terreno donde se levanta el proyecto Vista Norte tiene menos de un 1% de sal, cumpliendo ampliamente la norma chilena, las fundaciones que se pueden observar in situ minimizan al máximo el evento de un deslizamiento. En nuestra ciudad se construyen hoy torres de casi 40 pisos, edificios que cubren una demanda que no cesa, se aceleran y proyectan nuevas autopistas y se generan alternativas distintas para vivir con los estándares de comodidad que requiere la vida moderna. Un aspecto muy importante a la hora de evaluar la adquisición de una vivienda es el comportamiento que éstas tuvieron y tendrán en el evento de un terremoto. Hoy día en Iquique, los catástrofes que han hecho las autoridades, que hizo también la Cámara Chilena en la Construcción, demuestran una realidad que la gente debía tenerla bastante tranquila. El 100% de las fallas estructurales se dieron en viviendas tipo casa habitación y ningún edificio de Iquique, de los construidos a partir del año 90, ninguno tuvo problemas estructurales. Después de este terremoto, que fueron dos terremotos, no hubo ninguna implicancia mayor, salvo la respuesta propia de la movilidad que tienen los edificios frente a un movimiento telúrico, pero que no son daños estructurales. No tuvimos grandes daños y como no hubieron grandes daños, todos los especialistas que han venido aquí, que han venido a mirar por qué las casas no se cayeron, por qué los edificios no se vinieron abajo. Nuestra ciudad resistió muy bien el terremoto. Aquellos inmuebles que quedaron inutilizados, a juicio de los expertos, son aquellos en que sus ampliaciones y modificaciones no contaron con la presencia de profesionales de la construcción. En un minuto, conversaremos con dos expertos en el área de los seguros, quienes nos explicarán qué podemos hacer en estos casos. Pero primero, quiero invitarlos a un apasionante viaje al interior de nuestra región. ¿Conocen ustedes Huatacondo? Un interesante proyecto desarrolla un grupo de profesionales de la geología y gestores culturales al interior de Huatacondo, quebrada ubicada al sur de Iquique, a unas dos horas de viaje. Yo creo que esta es la quebrada que tiene más sitios patrimoniales juntos. Aquí está el camino prehispánico, los caminos prehispánicos, los mal llamados del Inca, porque se usaron en muchos tiempos. Hay pariontología, hay huellas de dinosaurios, pero también hay animales aquí que habría que buscar. Se puede conocer cómo se formó la cordillera de los Andes. Cómo empezó la vida en Yamara. Tenemos todo el tema del arte rupestre, que lo va a investigar Luis Briones, que ha estado año en esto. La idea es publicar una especie de manual que permita recorrer el lugar y conocer todos sus atractivos, especialmente en el ámbito de la geología. Hay patrimonios que son patrimonios como los que ustedes han venido mirando en la quebrada. Son patrimonios que son culturales, arqueológicos, antropológicos, ¿no es cierto? Que son muy interesantes y son apasionantes, porque usted está tomando algo que un hombre igual que usted lo tomó hace 10.000 años atrás. Pero aquí usted está viendo algo que tuvo vida hace 100 millones de años atrás, que es bastante distinto. Entonces, ese es otro patrimonio. Y el patrimonio nosotros tenemos que cuidarlo, porque si nosotros no tenemos raíces, que es el patrimonio, no tenemos ningún futuro. Si no tenemos pasado, no tenemos futuro. El patrimonio de nuestra región, tanto material como inmaterial, es sin duda uno de sus atractivos más interesantes. En pleno centro de la ciudad, por ejemplo, tenemos el Casino Español. El patrimonio de la ciudad, por ejemplo, Estamos con Joana Miranda y Alejandro Olivares, que nos van a explicar un poquito un tema que es muy importante para nosotros, sobre todo hoy día, luego de los sucesos que hemos pasado este último mes en Inquique. Es el tema de los seguros. Y por eso me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué tipos de seguro podemos optar nosotros en nuestra vivienda, ya sea casa o departamento? A ver, los seguros más importantes, incendio, sismo, son productos, hoy en día casi todas las compañías seguramente venden productos, que viene el incendio, el sismo, gordura y cañería, riesgo de la naturaleza. ¿Qué más se me escapa, Alejandro? Bueno, aquí no llueve, pero también cubre lluvia. Bueno, sería más. Y en el caso específico, nosotros tuvimos un terremoto, mucha gente vio afectada su vivienda. ¿Qué tiene que hacer la persona en el momento de que vio que se le cayó un muro, por ejemplo, y estaba asegurado? ¿Cuáles son los procedimientos a seguir? Hay procedimientos bastante claros. Bueno, lo primero que uno tiene que hacer como asegurado es denunciar lo que ocurrió a la compañía. ¿Hay un plazo para esto o va a depender de lo que uno haya contratado? No, en general las fuerzas establecen un plazo. Hay un plazo para denunciar y hay un plazo también para liquidar. Nosotros como liquidadores tenemos 45 días para liquidar desde que el asegurado denunció a la compañía. Ahora el asegurado se puede demorar 5, 6. Ahora el terremoto puntual de Iquique hay gente que se ha demorado 2 semanas, 3 semanas porque obviamente o se fue de la casa, lo que estábamos conversando que mucha gente ha tenido problemas, entonces vuelve después y se demora un poco más. Las compañías de aspecto han sido súper criteriosas y han actuado bien y han aceptado todos los reclamos que hay hasta casi un mes después. Y una vez que yo denuncio el siniestro, ¿cómo opera el seguro? ¿Me van a ver a la casa o tengo que mandar las fotos o sacamos fotos todos? Te cuento, básicamente como se trabaja es que una vez que la compañía de seguro recibe la denuncia nos informa nosotros que somos liquidadores. Hay varias oficinas de liquidadores trabajando siempre en todo Chile y nosotros tenemos la obligación de tomar contacto de inmediato con los asegurados. O sea, nos llegan nosotros los datos de contacto, teléfono, correo electrónico y tomamos contacto dentro de las 24 horas con el asegurado. A veces es complicado porque los datos que mandan los mismos asegurados no son completos y cuesta ubicarlos, pero deberíamos ubicarlos siempre dentro de 24 horas. Se establece un contacto y se visita. Va un técnico, que normalmente es un arquitecto o un constructor civil, a revisar la casa y hace una evaluación previa. Él saca fotos y establece más o menos cuánto debería costar la reparación de la casa. Y se le solicita el asegurado si él puede pedir un presupuesto para respaldar el costo de reparación. Y posteriormente, en base a ese presupuesto, con lo que vio el profesional que fue a ver la casa, se juntan y se evalúa y se dice, señor, a usted le vamos a pagar tanta cantidad de dinero. ¿Seguro cubre ese presupuesto? Eso es importante, ese es un tema importante porque no todas las pólizas cubren lo que es el costo de honorarios profesionales. Hay ciertas pólizas que lo cubren y otras no. Entonces también hay que tener cuidado, por eso es que lo que dice Giovanna es importante, conocer qué es lo que cubre la póliza que uno tiene. Porque la póliza dice, cubre honorarios profesionales de arquitectos, ingenieros, en caso de ser necesario. En ese evento lo paga el costo de confeccionar un presupuesto y el informe técnico, que es lo más importante. Ahora, también tiene que ver con la envergadura del siniestro. Si el siniestro es chiquitito y son daños menores, uno puede llamar a un maestro y que pinte la casa donde están las fisuras. Pero si ya se nota que hay un daño estructural, es recomendable llamar a un profesional, a un ingeniero estructural que revise, digamos, si la estructura de la casa está en buenas condiciones. Y también es importante saber que esa póliza tiene un deducible, todo lo que es sismo tiene un deducible. Del 1% habitacional y un 2% comercial. ¿Qué significa eso para la persona común y corriente, la que está pagando su seguro y que va a cobrar la plata del seguro? ¿Qué significa para ellas? Bueno, el deducible es una parte del seguro, un porcentaje, el 1% del monto asegurado, que lo pagas tú, digamos. Es como de ese monto hacia arriba, te paga la compañía y esa parte te haces cargo tú. Lo que pasa es que si hay una pérdida, ¿no es cierto? Yo tengo un daño de 5 millones de pesos, ¿verdad? Construir, reparar mi casa, son 5 millones de pesos. Las primeras 25 UFs que son en pesos, estoy malo con las matemáticas, pero como 600 mil pesos. No, menos 600, sí, 600 mil pesos. Si son 5 millones, a la persona se le va a entregar los 5 millones menos los 600 mil pesos. Perfecto. Ese es el deducible. El deducible en fondo es una suma que se resta de la pérdida y que es de cargo del asegurado. Siempre. ¿Y cuál es el objetivo seducible? Es que las personas no tengan que estar avisando a la compañía por pérdidas menores. Te fijas si tienes una pequeña fisura en el muro, que no tiene sentido. Y además que con eso se minimiza la cantidad de siniestros que hay, si no sería impresionante. Porque siempre van a haber pequeñas fisuras, pelitos en las paredes que no son relevantes, que no tienen importancia. Si yo veo que después de hartos sismos me aparecen algunas grietas en las paredes pequeñas y cotizo y me sale, no sé, 300 mil pesos la reparación completa. ¿Mejor no avisarle al seguro y lo reparo por mi cuenta? Claro. Es mejor no avisarle al seguro y repararlo por cuenta propia porque en realidad va a caer bajo el deducible. Entonces no vale la pena perder el tiempo. Es todo un trámite que al final no vas a lograr nada. Estamos llegando al final del programa de hoy. Pero antes de despedirnos, vamos a repasar las ofertas inmobiliarias que conocimos. Estas son el condominio Vista Norte y el condominio Nuevo Horizonte. Este es un condominio de departamentos que está compuesto de tres torres, torres de siete pisos y ocho pisos en algunos de los casos de las tres torres que tenemos, con departamentos en formato de tres dormitorios y dos baños. Que eso es en el fondo lo que hoy día nosotros en el mercado de altos pisos estamos entregando la opción de una vivienda con características que hasta el día de hoy no se están entregando en la comuna. Nuestra intención fue ubicar un lugar que permitiera tener una salida rápida, una bajada a la ciudad rápida y de alguna manera poder desarrollar un proyecto que fuera novedoso, distinto a lo que se ha hecho en hospicios tratando de lograr, incentivar de alguna manera que los clientes de Iquique pudieran migrar a hospicios y los de hospicios que quisieran cambiarse de departamento o cambiar su vivienda, tener una solución habitacional que de alguna manera permitiera satisfacer las necesidades de los nuevos clientes. En el programa de hoy hemos visto que la región de Tarapacá ofrece no solo viviendas de calidad en una amplia y variada gama de presentaciones, sino además múltiples aspectos que la destacan y la hacen atractiva para vivir. Tarapacá, mi casa. El mejor condominio de departamentos, Nuevo Horizonte en Alto Hospicio. Cercanías a centros comerciales y colegios. Seguridad y amplios espacios comunes para el entretenimiento familiar. Clubhouse, Quinchos, Juegos Infantiles, Puntos Fitness y mucho más. Visite Departamento Piloto en Santa Isabel, esquina calle Mirador. Tenemos las mejores ofertas de financiamiento. El futuro de su vivienda está en Alto Hospicio. La mejor combinación, espacio, seguridad y calidad en un condominio familiar. Diseño y construcción especialmente adecuados a terrenos de Alto Hospicio. Hacer que sea Sigel Cruel. En Bolívar 202, oficina 510 y tendrá el mejor plan de financiamiento. Dist classicidad de Hubertos de Alto Morales. Distribución 2 Continúse a hacer un plan de financiamiento. ELITO Cestecesé N actively Inálcar Recuer. Cine Port